Es muy importante y como todos saben y siempre decimos nosotros, el deporte nos une, nos incluye y es una forma de integración, acá no importa cada uno la capacidad que tenga para jugar o no, acá venimos a divertirnos, es encontrarnos entre, en este caso son cuatro universidades, la Universidad de Córdoba, de San Luis, de Villa María y la nuestra, y es una forma de integración, venimos a compartir, a pasarla bien y a muchos compañeros, son las primeras veces que se ven, nos conocemos y bueno, es un momento muy agradable que vamos a pasar, es una jornada completa, el día de hoy y el día de mañana también, aparte de lo futbolístico, de los deportes de volei, va a haber charlas en el consenso de capacitación a los compañeros, así que eso no es solamente una jornada deportiva, sino recreativa y de capacitación. Justamente en la capacitación, ¿cuál es el abordaje que se va a dar o qué temas se van a estar poniendo en debate entre los no docentes? No, no va a ser un debate, va a ser una charla de capacitación, sobre todo de, como esto está organizado por la juventud sindical de la FATUN, entonces es una forma de concientizar y charlar sobre el tema de la juventud sindical y cómo empezar a trabajar a nivel nacional con la misma juventud.